muy buenas compañeros de ate y bienvenidos de vuelta al canal hoy os traigo como ya habréis leído en el título el top 5 comportamientos que tienen los automovilistas que molestan a los conductores profesionales y que incluso les ponen en peligro listos vamos a verlos número 5 no guardar la distancia de seguridad e invadir sus puntos muertos los camiones son mucho más largos y anchos que cualquier coche y la visibilidad desde su cabina es muy inferior y aunque algunos disponen de muchas ayudas electrónicas lo cierto es que si el turismo se pega a metro y medio de su parachoques trasero ni el camión más moderno podrá verlo por eso es importante mantener la distancia de seguridad y evitar los puntos muertos número 4 adelantamientos al límite y no sólo cuando termina el doble carril esta situación se da en carreteras secundarias o nacionales cuando se abre un carril lento el camión se aparta a la derecha dejando pasar al resto de vehículos el problema llega cuando se acaba el carril y todos los coches quieren adelantar al camión dándose adelantamientos tan apurados como los de un gran premio de fórmula 1 adelantamientos que llegan a poner en peligro a los vehículos que circulan por el carril contrario obligando al transportista a frenar o invadir el arcén tratando de evitar un accidente no creo que sea necesario explicar lo peligroso que un adelantamiento fallido puede ser para todos los implicados número 3 no usar los intermitentes en las rotondas esta situación no es tan peligrosa como las dos anteriores pero sí muy molesta para los conductores de camión que suelen sufrir para incorporarse a estas rotondas por motivos obvios si el vehículo que circula por la rotonda no señaliza su intención de salir de la rotonda el camión se ve obligado a frenar asumiendo que seguirá dando la vuelta a la rotonda si el vehículo hubiera señalizado su intención de abandonarla el gigantesco motor diésel del camión no habría tenido que inyectar cientos de mililitros de gasoil sólo para volver a ponerlo en marcha seamos respetuosos con los conductores profesionales número 2 coches aparcados en segunda fila en centros urbanos esta tampoco implica un gran peligro pero sí una gran pérdida de tiempo y dinero para mucha gente ya que esos cinco minutos que no suponen un problema para otros coches si lo hacen para camiones o autobuses cuya anchura máxima es de 2,55 metros y llegan a producir bloqueos importantes en un centro urbano y ya no es sólo una cuestión de tiempo o dinero y si el camión al que obstaculizas es un camión de bomberos número 1 incorporaciones apuradas de otros vehículos este comportamiento está en el puesto número 1 porque es tanto molesto como peligroso a todos nos ha ocurrido que circulando por una carretera un coche se cola delante al incorporarse pero a una velocidad muy inferior obligándote a frenar repentinamente para evitar un accidente pero y si el que tiene que frenar es un camión es un caso similar a los adelantamientos al límite pero en este caso no se soluciona reduciendo un poco la velocidad o apartándose el camión al arcén sino que el camión tiene que frenar de golpe para evitar un accidente algo que no es sencillo para un camión cargado de hasta 60 toneladas pero que además en caso de no poder hacerlo ya os imagináis cuáles pueden ser las consecuencias así que ya sabéis lo que para nosotros puede parecer una tontería para los conductores profesionales puede ser muy molesto a la par que peligroso situaciones fácilmente evitables y que de hacerlo se llegará a una circulación mucho más segura y nada más compañeros de at espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis dejar un buen like claro que sí suscribiros al canal si aún no lo estáis y activar la campanita para no perderos nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo buena ruta